Después del fallo de un juez federal de Texas que prohíbe que el gobierno acepte nuevas solicitudes de DACA, la presión aumenta para que el Congreso apruebe una ley que otorgue un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, incluyendo los estimados 700 mil amparados por ese programa. Hay mucha urgencia en este momento. Otra vez un juez nos está poniendo nuestras vidas con mucha incertidumbre. La decisión indica que DACA violó la ley. Sin embargo, aún se permitirán que se procesen renovaciones. No ha cambiado nada para la gente que ya tiene DACA. Las personas que no han recibido un DACA aprobado inicial para el viernes, no se la van a aprobar hasta que haya una resolución de una corte superior. Tenemos que encontrar un camino a la ciudadanía, dijo hoy el presidente Joe Biden. Además, aseveró que la propuesta presupuestaria es la manera de impedir la obstrucción republicana en el tema migratorio. Este proceso es uno muy complicado y con bastante riesgo. El grupo conservador La Iniciativa Libre cree que la vía bipartidista sigue siendo la mejor opción para llegar a un acuerdo sobre inmigración y no el proceso de reconciliación presupuestaria. Hay una oportunidad para negociar. Podemos ver algo que sea de beneficio para los dreamers, quizás recursos para aquellos que trabajan en la frontera, recursos para aquellos buscando un asilo. La Casa Blanca había dicho anteriormente que el presidente Biden se oponía al uso de la reconciliación presupuestaria para avanzar el tema migratorio. Aún se desconoce si se podrá incluir una regularización en el paquete demócrata. Las palabras ya no son, no es suficiente. Necesitamos acción y él necesita actuar con urgencia. La organización más grande de jóvenes inmigrantes United We Dream dice que es el momento de que Biden se reúna con los senadores demócratas para asegurar que se cuente con los 50 votos necesarios para aprobar la propuesta de reconciliación. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.